Por tu futuro, por una economía próspera, por un negocio, por unos impuestos justos y sueldos justos, porque te han vendado la cara sin posibilidad a ver nada, por un ciudadano, por una mujer trabajadora, por tus hijos, por una modernización en la sanidad, por las empresas, por vivir bien, por tu estado de bienestar, pero sobre todo, por New State. ¡Haz que parre! ¡Haz que parre! ¡Haz que parre! ¡Haz que parre! Gracias.